Pablo Elías Sainz y después Jorge Hernández Duarte. Para intervenir me ha parecido oportuno llegar hasta el bloque en el capocánico pues por eso de la emoción que durante los años de seminario pude equipar y reestirar. A mi juicio debió ser anterior a todo el presupuesto teológico, jurídico y demás documentos inodables. ¿Puede que tiene el micro, por favor? Sí, decía que a mi juicio debió haber sido este un presupuesto a todo condicionamiento teológico, jurídico y a cualquier otro documento sinodal y haber sido el punto de arranque e introductorio de este símbolo para descubrir con nuestras intenciones, con los hermanos, el paso del espíritu por nosotros y nuestra iglesia canaria. La cual, en estos días de símbolo, me parece que está muy preocupada a nivel teológico, pastoral y jurídico y para esto no es necesario ser un símbolo. Ya la iglesia universal se ha manifestado, y lo ha hecho bien parece, y además ocupar excesivamente en su significancia social. Y me parece que ante este mundo es lo menos que nos importa, como cristiano. A pesar de todo, y concretando el documento, que es de lo que se trata, ¿no?, y leído todo el documento con cierta seriedad, en especial este bloque de cálidas me merece pedir el voto positivo a la asamblea. Y a todo el documento en general, el de confianza, pues a mi juicio considero que es menos malo a lo que estamos haciendo y diciendo hoy en general. Muchas gracias. Jorge, si querías... Tengo ganas de decir cuatro cosas, voy a responder al mismo. Lo primero quiero valorar positivamente el documento, me parece interesante sobre todo porque hay una dimensión de implicar a todos y cada uno de los cristianos mismo que a cada una de las organizaciones, de los movimientos, de las comunidades, en el tema de Cáritas. Yo creo que esto es un avance en el documento y es muy importante. No solamente son pequeños grupos, sino de Cáritas, no como parte de yo en esto, en esto, en esto y a mí me tocó Cáritas, sino que es algo en lo que va implicando a toda la comunidad y lo va haciendo de una forma muy inteligente. Después quería decirle dos cosas que a mí no me parece que le faltarían al documento. Vamos, lo digo con un mitad. También me parece que al documento le falta un poco de ternura. Cuando uno empieza a leerlo se queda uno frío, ¿no? Una sensación de frialdad que tiene. Yo creo que le falta un poco la ternura de que... La experiencia que van teniendo los cristianos que estamos trabajando en este mundo, la experiencia que vamos teniendo del Dios, del Dios que es padre, del Dios que es solidario. Yo creo que le falta un poco como de teología, pero no de tocho teológico, sino de la experiencia, de la reflexión que vamos haciendo los cristianos cuando vamos metiéndonos en este mundo. Yo creo que le falta un montón de... Yo creo que en el Evangelio, en la Biblia, donde mejor se expresa la ternura de Dios en su relación con los pobres. Y creo que también le falta un poquillo... Le falta denuncia, o sea, a veces se describen cosas, pero nos falta denunciar las causas de esas cosas. Yo creo que es importante... Me hubiera gustado que hubiera quedado incluido. De todas formas, digo, valoro positivamente el documento y lo votaría. Y de todas formas, quisiera decir algo con respecto a esto y a todo el documento, porque yo creo que tiene en el fondo el tufillo ese de Marrero en el documento. O sea, esa sensibilidad por el mundo de los pobres, yo agradezco la introducción de Marrero, y ese tufillo por los pobres me gusta. Me gusta en el documento que aparece en casi todo, sobre todo en el blog y en lo de Cáritas. Pero me gustaría decir algo que me parece importante. Y yo estoy convencido que la opción por los pobres, uno va descubriendo que no es una cuestión de voluntarismo. A medida que uno va, no sé si lo debo decir, pero va acumulando juventud, uno se va dando cuenta que hay cosas que no nacen porque uno quiere que nacen, sino porque a veces uno se las pide a Dios. Yo creo que una de las oraciones que tiene que hacer nuestro signo de nuestra iglesia de la Iglesia de Saná es pedirle al Padre que aumente nosotros el don de la pobreza, aumente nosotros el don de esa opción por los más pobres, porque quizás eso haría que este documento realmente fuera un documento redondo. Gracias. Con esta intervención se concluye, como lo que le digo, el bloque 12, entramos entonces en el último bloque de esta tarde, y el último bloque del documento. Incluye las propuestas 615 a 699, es decir, desde la página 127 en adelante. Se cierra así el tercer capítulo y todo el documento con dos epígrafes, en concreto los sectores que necesitan de una especial atención, incluyendo la infancia, los ancianos, el turismo, los fascinados, los válidos, físicos y psíquicos, los inmigrantes, el mundo rural, el tercer mundo, los enfermos, el SIDA, la droga, los encarcelados y la mujer marginada. Y en el segundo equígrafe, la acción negativa y social de los cristianos, a partir de la propuesta 675. Intervenciones previas de 6 minutos, se han pedido dos, y tiene en primer lugar la palabra Pedro Bolaño, y a continuación Felipe Bermúdez. Felipe renuncia. Pedro Bolaño tiene la palabra. No me voy a entender demasiado, porque considero que el trabajo hecho de la comisión está profundamente interconectado entre estos dos bloques, es una decisión quizá fundamental para la votación y tal, pero es un documento que a nuestro juicio tiene una unidad bastante importante. Quería resaltar en esta intervención unos cuantos aspectos que me parecen fundamentales. En primer lugar, destacar la riqueza que ha habido en la comisión de personas que están ahora mismo totalmente implicadas en el mundo de la pobreza, lo cual ha redundado en una riqueza de aportaciones, pero no aportaciones teóricas, como muchas veces caemos en esta situación, sino realmente que se están viviendo en el diario. En segundo lugar, me parece que en la comisión ha hecho un esfuerzo bastante intenso en reconocer o analizar nuestra situación actual con los ojos que Jesús tenía con su mundo y descubrir ahí, pues, cuáles son las necesidades a las que tenemos que hacer frente, de lo cual ha salido un amplio listado de cuestiones que a lo mejor se nos ha quedado en el cistero o algunos se podría haber desarrollado más. Ha sido la limitación del tiempo, probablemente, pero que me parece que cuando hemos entrado en alguno hemos procurado marcar líneas de acción concreta que animen a la comunidad a hacerle frente de una forma coordinada y con intenciones de erradicar esa situación de conflicto. En la segunda parte de este bloque, lo que concluye con el documento, se vuelve a insistir en la necesidad de que nos expliquemos toda la comunidad cristiana en esta labor. Me parece que ya se ha resaltado suficiente y no le voy a alcanzar con repetirlo. Volver a pedirles que apoyen como lo que le presenté este documento. Gracias. Gracias. Pasamos ahora a las intervenciones que nos han pedido anteriormente. Vayan pidiendo las papeletas a los que deseen intervenir. Les ruego que recuerden cuál es la finalidad de este momento, apoyar o rechazar el voto en un sentido u otro. Pero no hay que estar pidiendo modificaciones o relatiendo ideas que otros compañeros hayan planteado en la asamblea con anterioridad. Vamos a hacer lo posible por no repetir ideas que también estamos cayendo en esto, en esta calle. en la asamblea con anterioridad. O dataset en la asamblea con anterioridad. Imácl�� en el gestor y en la asamblea con anterioridad. V Cao Bien, comenzamos el turno de interrupciones. Bien, tiene la palabra Lola Marrero, sector 1, de verano. En el bloque anterior de Cáritas echa en falta la denuncia profética, pero este bloque la recogía, no sé, en cataclado, en el 686. Esto quería decir que Cáritas se tiene que plantear muy en serio la denuncia de todas las injusticias, tanto dentro de la comunidad como a nuestro gobierno, a los cuales les estamos solucionando muchos de los problemas. Si esta denuncia va a estar dada por el señor Riffo, mucho mejor. Sabemos el peso que tiene. Pero el señor Riffo le diré que no tenga miedo a equivocarse o a que lo interpreten mal. No podemos olvidar que el papel de profeta nunca ha sido fácil. que a pesar de que cuando hable de canaciones la prensa está medio año diciendo lo mismo, debe estar satisfecho de que el pueblo canario está satisfecho de él y de todas sus manifestaciones. Además de la denuncia, debemos ir pensando en manifestaciones, sentadas para el tráfico, etc. No por cualquier cosa, pero hay situaciones muy serias y que no podemos estar pasivamente. Ayer me presentó el de la feria una lista de 100 escolares que no tienen libros. Aquí está un llenador que... Y el año pasado que llegaron en el mes de abril, que ya está bien, ¿no? Los espermos del SIDA nos los envían del hospital insular y no tenemos donde meterlos. En el Palacio del Mielo se están colocando. A ver si no son situaciones, pero que tenemos que patalear. Esto es lo que quería decir. Gracias. Tiene ahora la palabra Mercedes Marrero y la concienciación Paco Mastel. Bueno, yo antes que nada el apoyo a todo lo que he dicho tanto a esto como a lo anteriormente. Respecto a todo el ámbito humanitario que existe, ¿no? Bastante preocupante, ¿no? Y sin embargo es satisfecha porque, por el hecho de que seamos cristianos los que nos demos cuenta de que existe todo un problema de imaginación que no solo nos incumbre a nosotros, sino a toda la sociedad. Y aquí se habla un poco de colaborar con el gobierno, bueno, o por lo menos que le haya ido de gobierno siempre cuando vaya por la línea que nosotros seguimos, ¿no? Me parece importante y un apoyo bastante fuerte a este tema. Gracias. Tiene la palabra Paco Mastel y luego Jesús Marquez. Sí, enhorabuena a todos los que han trabajado y así finalizamos con ese trabajo. El hacer hincapié en esta actitud de acogida, no solamente a los que están por ahí en nuestro cuarto mundo, sino a un mundo imaginado de migrantes que están llegando y no tienen gestos solidarios por nuestra parte, ni gestos de denuncia a un gobierno que tanto en Barcelona como aquí en Canarias ha tratado de lo peor que se puede imaginar al mundo de los extranjeros. Gracias. Tiene la palabra Jesús Marquez. Y a continuación, Manuel de Líder, Héctor Rojas. Paco, que se ha venido haciendo en este bloque, como lo demás, desde nuestra aprobación, el bloque, el único que he sentido más, es que tengo una galmita, donde he visto que el 622 está en esta bolsa de láteras sociales, el turismo. Yo creo que si esto lo pongo en tu operador, nos haría una campaña muy negativa en el extranjero cuando lo ponemos, pues con el SIDA, con los marginados, con la infancia, así, etcétera, etcétera. No creo que el sitio no es este. Necesita una atención, no solamente, como decíamos, los extranjeros que vienen, o sea, la gente que viene a visitarnos, que desde luego muchas veces está bastante descuidada, necesitan la gente nuestra, la gente del país. Pero no esperemos a que estén ya trabajando en hostelería o en sectores de este tipo de turismo para acercarnos a ellos, para cultivarlos, para formarlos. Hay una necesidad que creo que eso parte de la infancia, que parte sea una formación humana, una formación de cultura general, religiosa, de todo eso, y no esperemos a que lleguen a ciertos lugares de turismo para preocuparnos de ello. Preocupémonos antes, porque realmente es necesario para que luego esos valores que los tienes, si tú les tienes muchos valores, no se vean convulsionados. Era muy fácil que la gente salía a los campos, a la agricultura, al mar, quedaban entre ellos, formarlos enteros. Ahora tienen el choque, tienen ese reto del trato con otras gentes, de otras culturas, y conviene no esperar al último momento a formarles, sino desde el principio y en una formación integral de la persona. Gracias. Tiene la palabra Manuel Melina, y a continuación, ¿qué no va a ser ya? Doctor. Yo casi lo que quería decir es expresar como una necesidad de orar, y pedir a Dios que miremos a los pobres con la mirada de Dios. Me parece que este documento se puede ver con una postura ideológica, o se puede ver con una postura pues interesada por sensibilidad propia, y es bueno verlo con la mirada con que Dios los ve. Mirar a los pobres y sentirles como próximos como próximos es un don de Dios. Creo que solo Dios puede cambiar el corazón como lo cambió a Francisco de Asís ante aquel lebroso, pero también hay que mirar, me parece, a Dios con la mirada de los pobres. Lo que pido al Señor es que no separemos esta última parte de la misma celebración y de todo lo anterior. Lo que suplico también es que nuestra denuncia pueda reunir a las tres condiciones que pedía Puebla. La denuncia tiene que ser objetiva, valiente y evangélica. Y que luchemos el Evangelio y que luchemos claramente, pero evangélicamente. Yo reconozco que durante tiempo en mi vida luché en el Evangelio, pero no lo luché evangélicamente y eso impidió que gente, yo para él no fuera un rostro de iglesia. Quiero decir finalmente que de todo el sínodo hay una intervención que a mí ahora me ha conmovido profundamente, personalmente la que más se voy a llamar de cabo, y es la de la hermana Francisca, ahora en el dermatológico. Mirar a los pobres con la mirada de Dios, pero mirar a Dios con la mirada de los pobres. Gracias. Tiene la palabra Seema Ortega, gestor. Yo voy a decir cositas más sencillas, señor Alonso. Bueno, en principio yo que diría el apoyo a un documento, sobre todo después de haber visto el debate que ha habido, ¿no? En el primer lado, la parte del documento que estamos hablando en este sector del 333, sectores que necesitan atención especial, yo creo que ayuda a centrar y a priorizar la gran cantidad de pobres que hemos descubierto aquí en este debate que había, ¿no? Como hay distintas formas de ver todo ese concepto de pobre o de necesitado, en esta parte del documento nos ayudará a aclarar, ¿no? Por lo menos, cuáles son realmente las prioridades de atención dentro de nuestra diócesis con respecto a solucionar esos problemas. Salvo, yo también coincidiría, como fin de marx, el tema del turismo, ¿no? Y luego en la segunda parte yo la hablo bastante positivamente porque habla de una forma de estar en esos lugares muy diferente al concepto que tradicionalmente se tiene de calidad, que es dar un poquito de lo que nos sobra para seguir manteniendo la situación. Y aquí me parece que estamos hablando de elementos muy diferentes y se está hablando de transformar, de cambiar a las personas, de cambiar las situaciones, y ayudar a toda la gente a que pueda vivir decentemente. Gracias. Tiene la palabra ahora José María Cusaz, doctor 14. Y a continuación, Teresa Raquel, en el fin. Pertenezco a la Comisión Quintana y en algunos aspectos no se satisfecho de cómo ha salido el documento a pesar de todo lo positivo que viene. En conjunto, este documento de la Comisión Quintana unido a lo que se llamó ayer Torso, pues resulta muy extenso, a veces legislativo y hasta demasiado reglamentarista. Durante las discusiones de la Comisión mencioné varias veces que creí que le he basado una dimensión espiritual. Entonces, se me contestó que la espiritualidad ya lo pondría en otras comisiones, que nosotros teníamos que ir a intentar solucionar y reglamentar lo material. Mencioné el pasaje evangélico de los tibios del campo y de los pájaros que ni iran ni trabajan ni Dios por ellos. En ese caso podríamos decir si no hay otros hombres robos que despiden lo suyo a los más necesitados. Sigo insistiendo en que yo de un documento eclesial eliminaría intentamientos dialécticos que pueden rotar hasta la de una noche. Me refiero a lo contenido en las propuestas 640 y 641. Seguimos con el expo menor de sur apropiación injusta por una minoría de lo que pertenece a otro el bienestar de unos pocos a costa del año de la mayoría. Aunque sean ciertos yo creo que hay expresiones que hay que procurar evitar emprendimientos dialécticos. Otras sorpresas me han ayudado porque ayer al entregarse las enmiendas por una explicación que dio Norris Laborde entendí que todas las propuestas que fueron las 54 presentadas por la Comisión INDA se referían a las partes del documento de introducción que no se viene incluido. No es así. Y uno de los hombres que figura como Francisco Martín no existe como simultáneo. Es Francisco Martín. Cristina a continuación la palabra Teresa Traje y posteriormente Marcial Franco. Yo también he participado y he trabajado en esta comisión quinta. Entonces me parece que después de haber hecho los matices las partes negativas la parte positiva y analizarlo que están bien yo lo que sí que te diría porque pienso que esta comisión quinta ha optado por ponerse de lado de los últimos y de los más desconocidos. Y creo que lo hagamos bien o lo hagamos mal quizás nos equivoquemos en la forma de hacer pero si ponemos nos ponemos de parte de los últimos creo que nunca nos equivocaremos. Por eso yo pido que todos demos un voto positivo a este esfuerzo que además a través de todo este trabajo que se ha visto que hay algo muy importante vamos buscando la concentración sensibilizarnos aquí en el 716 dice que cáritas que al fin cáritas somos todos cuidarán la sensibilidad de toda la comunidad porque si no estamos sensibilizados todas estas normas pues van a ser un poco que les paga la ternura pero esta ternura se ponen a hacer. Luego también los sectores que necesitan mayor atención especial que yo diría que desde el Evangelio hay más subvencias que están precisamente los que hoy en estos días en 1923 son de verdad de verdad los últimos. Y luego yo no puedo callar este número el 636 que se le indica al tercer mundo donde escuchaba ayer antes de ayer 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 que decía que desde el primer mundo podemos estar tremendamente presentes porque quizás somos culpables de que exista el tercer mundo me ha parecido muy magnífico la forma como vemos como se ha estado como ha resultado aquí la presencia nuestra porque no es una presencia de solidaridad afectiva sino que también se habla de una denuncia de esa situación tiene la palabra Marcial Franco de continuación Jesús García en este bloque también voto que sí y invito también a la asamblea a votar sí yo lo hago sin preceder para tengo que informar también que se ha aprovechado para la elaboración de esta propuesta se ha aprovechado la experiencia de muchos miembros de esta comisión una experiencia muy rica muy abundante y se ha aprovechado como siempre también la inspiración tanto del evangelio como de los textos conciliares para evitar esos sentamientos de amén que decía nuestro querido amigo José José pues no debo subrayar más este punto sino que lo único que era atención especial por lo tanto a nuestro querido amigo decirle que los corporadores tendrían más bien que felicitarnos porque o felicitarse a ellos porque no preocupamos por el turismo o sea queremos que el turismo merece una preocupación especial y por eso aporten este capítulo lo mismo que están puestos los ancianos o los inmigrantes o el mundo rural esta colaboración me parece que era necesaria la verdad gracias en vuelvo a los que vayan a hablar concisión en la medida de lo posible y eviten el hablar trasfrendarlo en contra de las intervenciones de otras personas inviten o no simplemente por favor dado el tiempo que nos queda a apoyar o recusar porque hay Jesús García tiene la palabra a continuación Santiago Castro está prácticamente dicho todo lo que yo tenía que decir simplemente puntualizar aunque parezca un poco fuera de contexto por supuesto reiterar la petición del voto afirmativo a este grupo y hacer hincapié que la asamblea tome conciencia de esta realidad que es mucho más importante promover y asistir hay que asistir y como hay que atender las líneas básicas pero hay que promover fundamentalmente a estos sectores es mucho más difícil promover y asistir por lo que nuestros grupos y nuestros grupos de la iglesia y también los extraiglesiales le dedican poco tiempo a la promoción porque lo que es promover exige una dedicación constante permanente y la asistencia pues no es así la dedicación que necesita concretamente cuando nos llega o cuando nosotros llegamos a una persona que necesita y que esté en esta asistencia podemos hacer una cosa y es asistirla a aquella noche y cuando se le pasa el frío el hambre o está limpio lo dejamos abandonado o seguir con él acompañándole día a día hasta que este hombre vuelva a recobrar en la medida de sus posibilidades de su dignidad y su capacidad de incorporarse a la sociedad esto es mucho más duro y más difícil que la asistencia por lo que todos nuestros grupos de cárita caen muy fácilmente en el en la en 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 irse por el tema de la asistencia y dejar un poco relegado a un segundo plano la promoción y esto sí que es una llamada de corazón a la asamblea para que esto lo tenga muy presente en todas las comunidades parroquiales y el movimiento de este libro gracias tiene la palabra Santiago Castro y a la opinión Rafael Santana nuestro doctor yo pido el voto afirmativo sobre todo por el del artículo 628 soy de una informática que cada vez que intervengo intervenga por los deficientes del minuval pues en ese artículo pone que se creen hogares para los minuval tanto físico como psíquico todos los que trabajamos ahí sabemos que esto es una carencia enorme en nuestra diócesis no sabemos cuando los chicos se quedan vuelvan qué hacer con ellos dónde llevarlos sino para que vean la falta que hay de hogares para esta gente solamente les digo vayan al manicomio y vean gracias queda la palabra Rafael Santana y a continuación Rodri Santana apoyo mi intervención en este momento es para mi intervención en este momento es para adherirme plenamente a la totalidad del documento este es un documento que prácticamente es un tratado del sermón de la montaña de la bien de la doctoranza con una vigencia y una aplicación práctica de la doctrina social de la iglesia aplicado a nuestra realidad en el momento actual por tanto ya estoy adelantando mi plena adhesión al documento en su totalidad y así podremos hablar de un sínodo de la evangelización un sínodo de la esperanza y un sínodo para el año 2000 hay otro punto que existe en este aspecto que sí no me puedo inhibir y es que sí desearía que se potenciara al máximo y me preocupa normalmente el problema del enfermo de la pastoral sanitaria que se potenciara al máximo ese secretariado de la pastoral sanitaria con una intervención plena de todos los capellanes de los centros hospitalarios enlazados plenamente con la con dicho secretariado así como una sensibilización una concientización tanto de la comunidad parroquial como de los párrocos ya que sin los párrocos no podemos hacer nada entonces solamente con una proyección y una coordinación de todos estos elementos es posible prestar una asistencia preventiva y me sigue preocupando a estos síndromes de inmunodeficiencia adquirida a estas madres que dan niños a luz todos los días en nuestra en nuestra isla canaria dan todos los días a luz niños con factores de alto riesgo niños con VIH positivo madres que son dadas de alta y que posteriormente al pasar a las distintas comunidades parroquiales precisan un seguimiento tiene la palabra Roque Santana y a continuación Santiago Suárez en el trabajo de la comisión una de las cosas que veíamos era el profundo desconocimiento que teníamos de todo el tema de la pobreza y en ese sentido invitamos a que se estudie el trabajo que ha realizado Cálita o el estudio que ha realizado el gobierno autónomo que el tema de la pobreza se está politizando y si no miremos los periódicos que están para arriba y para abajo con los 400 millones de este tema de las ayudas básicas y también había un profundo desconocimiento de lo que era Cálita dentro de la iglesia y si no ver constatar un poco las intervenciones que han habido en algunos momentos en donde hablamos de Cálita es institución Cálita en principio somos todos y la institución es la iglesia y Cálita es un servicio dentro de la iglesia no son instituciones aparte gracias tiene la palabra Santiago Suárez León y a continuación Rosa María de Torres y yo soy miembro de esta comisión quería resaltar un poco que en los textos bíblicos encontramos que Jesús empieza su misión haciendo y enseñando primero hace y primero en la acción y es con la palabra me temo que muchas veces nosotros nos quedemos en documentos que se escriben palabra que se dice y no pasemos a los hechos cuando pido un voto afirmativo para este documento lo pido primero para que votemos a una acción positiva más que una palabra creo que aparece ahí de vez en cuando la denuncia que hay que hacer de estos hechos ante los organismos de la tarde yo pienso que nuestra denuncia tiene que también especificarse algunas veces en la iglesia hemos pedido que problemas concretos nos afronten los organismos de la tarde ellos pueden tener medios pero tenemos que decirle que los financien ellos no tienen el amor que pongan las cosas de este tipo porque de ninguna manera los mercenarios pueden dar respuesta a los problemas de los pobres por tanto tenemos que plantear nuestra denuncia que se financie y que estos dineros lleguen efectivamente a dar respuesta a los problemas de los pobres y no a mantener instituciones donde muchos sacan dinero de ahí a costa de los pobres gracias tiene la palabra Delia Rosa Vega del sector y a continuación José Luis Alberto ante todo pues le doy gracias al padre me congratulo de estar en el sínodo y concretamente en esta comisión yo doy un voto afirmativamente a los dos bloques del documento y también veo que yo he estado desde o de ética a esta parte veo la trayectoria positiva que ha tenido el Ministerio de Acción Caritativa y Social entonces veo también que ya las parroquias se están más incorporando a tener su grupo de cáritas ya digamos locuras se van dando cuenta de esa situación y no son ellos los que parchean sino son los grupos de cáritas que van caminando y también me voy dando cuenta de las situaciones que ya no son también de los grupos algunos no parcial sino de denuncia yo reconozco que se camina a distintos ritmos espero que esto siga por un buen camino la verdad que el sínodo ya está plasmado pienso que pudiera darse un buen auge un buen paso no yo qué sé salto por así decirlo y la verdad estoy muy muy contenta de los plasmados en ello muchas gracias gracias tiene la palabra José Luis Albertos de la relación de la hermana Elisa de la Costa yo también participé en la comisión por lo tanto me voto satisfactivo a todos este bloque fue anterior pero quiero partir de un chiste de la televisión el otro día que para mí fue el aserante me hizo daño bastante y me tomó con tiempo decía el chiste simplemente empezaron en una cueva y mira como está entonces lo digo con sinceridad realmente se está discutiendo de si va a que estamos a los pobres si va a que estamos a los ricos si todo es para todos pues es verdad pero el evangelio empieza desde los mártires el evangelio empieza desde la cueva el evangelio la buena noticia empieza desde el famos de los pobres esa es la tónica general de la vida la tónica general de la voluntad salvífica del padre y desde ahí desde esos márgenes solamente lo van a entender y no quiero convencer a los miembros sinodales si yo tengo que convencer a los miembros sinodales de que realmente se empieza desde abajo desde la cruz desde el sufrimiento de verdad ahora mismo me marcharía de la sala del pleno y me iría a convencer a los que están fuera los miembros sinodales sé que realmente saben que Jesús viene desde ahí y desde ahí tenemos que seguir la práctica de Jesús por eso pido totalmente el sí afirmativo por este hoy gracias tiene la palabra la hermana Elisa Acosta yo apoyo el documento pero a lo largo de no pensaba hablar pero a lo largo de todas las intervenciones pues he sentido interiormente algo que esto es de falta se habla mucho del pobre y según las intervenciones pues yo estaba pensando falta comida falta agua falta vestido falta vivienda y faltan muchas cosas pero falta Dios también dentro de esas personas entonces ¿quién es el más pobre? yo me preguntaba hasta tarde ¿el pobre del cuerpo o el pobre del espíritu? llegan a mi puerta muchas veces estáis pidiendo bocadillo yo salgo y me quedo tan tranquila pero ¿es pobre de pan? ¿o le falta Dios? antes nos has dicho hay un 30% de enfermos que mueren en hospitales en Sacramento ¿nos preocupa realmente que estas personas mueran sin Dios? sé positivamente que en el hospital psiquiátrico hay 400 enfermos todas están ocupadas hay gente esperando se habla con esas personas con los médicos y quizás con una hora de diálogo esas personas tienen otras miradas a la vida están desesperados no ven otro horizonte Dios le puede dar ese horizonte la santidad de esas personas ¿dónde están? muchas veces se le acercan a vete vete a confesar me hablan como sacerdote tengo que decir que a veces me dicen hermana no he podido confesar porque no hay nadie sentado el sacerdote no está esto es una realidad y me duele y por eso no me quería marchar de la sala sin comunicarme pero al momento le doy el apoyo gracias tiene la palabra Diego Díaz voy a pasar 10 minutos perdónenme he pautallado como un muerto aquí estoy santo la verdad que lo primero que tengo que decir con gran alegría felicitarlo a ustedes yo la verdad en muchas ocasiones de diálogo no siempre en algún momento tenía muchas ganas de hablar para hacer cosas pero me he aguantado las ganas y los que me conocen piensan que eso me cuesta mucho pero han sido unas horas las de ayer las doy muy felices yo creo que estamos haciendo un trabajo realmente movidos por el espíritu voy a ser muy telegráfico porque ya están cansados y luego la predicación con la hermosa boda del vicario general Don Luis ya lo despertarás voy a ser muy rápido casi telegráfico es decir cuatro ideas generales una que no estamos elaborando un tratado de etiología en algunos momentos la intervención no estamos haciendo un tratado de etiología estamos haciendo un símbolo segundo lo ha dicho Juan Ramírez y Perri en distintos contextos hablando de Elmira Perriana José Don José que ha sido un joven hay que leer el documento en la totalidad el Perriño de estos documentos y yo lo sé porque llevo 23 años de obispo y participó en muchas comisiones tanto pontificias como de la Congreso Episcopal peligro es quedarse en un trozo y sacarlo de contexto hay que leer el documento en su totalidad y por qué es concibio que decía Don José Juan Ramírez y lo ha dicho Juan Ramírez en su letra y su espíritu es una pena que en algunas cosas se han dicho o no se han presentado como enmiendas porque ahí va por caciones estupendas y yo estaba sufriendo y diciendo pero por qué demonios y nunca mejor dicho por qué demonios no lo presentaron como enmienda porque hubiera empezado perfectamente y hubiera mejor el texto que bueno ya no tiene remedio y yo creo eso de que Dios estigue derecho contra errores torcidos pues por algo sea a oír hablar ahora la hermana Nazarena que decía yo tenía aquí desde hace tiempo metido una carta voy a leer muy rápidamente porque no es cuestión enrollarme durante 14 años he venido escribiendo cartas a todos los obispos de España como presidente de la ACE Asociación de Sacerdotes Casados de España ahora deseo hacerlo más bien a título personal por eso no digo el nombre que me escribe por la misericordia de Dios cada día parece que a mí me estimula más a la vida de oración ahora soy del todo consciente de lo indiferente que es en la vida desempeñar un cargo u otro lo verdaderamente importante es que Dios sea conocido honrado y glorificado y a quien enviaste Jesucristo y posee a los retos de forma muy parecida a Dios con estos sentimientos que yo hice de familia dispense mi osalía porque si Pablo se sentía como abortivo ¿cómo habré de sentirme yo dentro de la iglesia? me encuentro abrumado al ver la descristinación progresiva de nuestra nación al constatar el destelto del dinamismo apostólico en la evangelización la que dice en gran parte del relo nosotros los rebotados también hemos contribuido a ello esta tibieza ha llegado por el abandono de la oración personal y la lectura espiritual a muchos sacerdotes solo les queda la celebración eucarística a veces rutinaria como único contacto y unión con Dios gran número de sacerdotes se conocían muy de tarde en tarde o lo hacen en resoluciones colectivas pienso que la reforma debe comenzar prioritariamente por el clero no en idea sino en vida interior en fervor el fervor debe transformar una sociedad cansada corrompida o el catártico antepagano así lo expresaba aquel apóstol del clero siglo XVI San Antonio María Zacarías nunca ha habido más reuniones que hoy pocas veces habrán sido por la manera tan infructuosas leí hace poco en la vida del cura de Ars estas ideas Vianey no frecuentaba reuniones de cartulia que faltaba tiempo incluso de sus primeros años bueno no voy a acabar no voy a acabar yo lo único que digo es que leo ah otro asunto muy importante es una cosa que se nace a la lesión estudiar a todos los obispos sobre el gran problema de que las iglesias se van cerrando desde todo o casi todo el día ya no es posible ser a muchos fieles practicar la adoración señor sacramentado permítanme una cita el reato Pedro Julián y Mar gran apóstol de la eucaristía en el siglo XIX si el amor de la eucaristía se extingue en los corazones lléres de la fe reina de la indiferencia etc habla también de la confesión etc yo le contesto diciendo que gracias a Dios en mi diócesis a la diócesis a la que está tenedco y de la que soy obispo no creo que fuera verdad muchas de las cosas que dice aquí aunque yo comprendo que en la diócesis de él que no voy a citar cuál es sí ocurre ocurre y con frecuencia pero me ha parecido que era importante ver el testimonio de un cura que ha luchado muchísimo por todo el tema de los secularizados hay otro tema que voy a tocar muy rápidamente me gustaría haberlo hecho más despacio pero tengo aquí el dosier informativo de la Santa Sede de la Comisión Editorial del Catecismo de la Iglesia Católica sobre el Catecismo Universal yo sé que hay a mí me han llegado voces aquí mismo también a través de algunas cartas sobre este tema vuelven cuatro frases y el nuevo Catecismo muchos sabrán de él creen que será el Catecismo Único en cambio será para la Iglesia Católica la base y punto de referencia para la preparación de Catecismos Locales toda la Iglesia consultada a través de sus obispos ha participado en su progresiva reacción al entrar al desafío a la creatividad para la evangelización en un gran del Catecismo porque la gran contradicción de la Católica me salto un montón de cosas Catecismo de la Iglesia Católica es progesto como instrumento para la transmisión de los contenidos esencial y fundamental de la fide moral católica tan de fide con demoribus de modo complejo y sintético non omnia septotum como punto de referencia para los Catecismos nacionales y diocesanos cuya mediación es indispensable que es un material para nosotros como texto reconoce en el surto de la realidad estatal para el uso de los pastores que tienen la misión de catecizar son destiladeados del Catecismo de la Iglesia Católica sobre todo y ante todos los obispos en cuanto doctor de Dante luego los redactores del Catecismo y a través de ellos todo el pueblo de Dios a través de ellos solo todo el pueblo de Dios por lo tanto se pone en evidencia la siguiente graduación ante todos los obispos como primeros responsables de la catecesis después los redactores del Catecismo y finalmente los otros miembros del pueblo de Dios y ahí metemos en el saco a curas y seglares con terror de los curas solo decir que el número total de respuestas nos consultaban a todos los obispos hasta el 5 de octubre fue el de 938 de las cuales 797 eran de obispos individuales entre los cuales humildemente estuvieron las mías en todo caso ha habido más de 24.000 modos o sea que había un susto del sínodo 24.000 modos al catecismo universal bueno creo que queda claro que cuál es el sentido de la naturaleza de ese catecismo para que no haya líos quinto punto el sínodo lo han dicho algunos y me ha gustado mucho el sínodo no es mi sínodo no es el sínodo de mi grupo o de mi tendencia es nuestro sínodo el sínodo de nuestra iglesia diocesana por lo tanto vamos a vivirlo no como una discusión de tendencias tal vez el ideal es que el sínodo no nos gusta ninguno y nos encanta a todos como dijo Chano con otras palabras muy parecidas pero que me gustaron mucho o sea el ideal vuelvo a repetir es que el sínodo no nos gusta ninguno de cada uno de nosotros y nos encanta a todos porque es nuestro sínodo no tiene que ser nadie debe de poder decir que nadie pueda decir es mi sínodo porque habríamos traicionado a la iglesia el sínodo no es un programa de pastoral sino las bases y criterios para una serie larga de programas de pastoral el sínodo no debe programar sino crear el marco de referencia para los programas de pastoral que vendrán en su día recuerdo que la final del sínodo se tiene en dirección del ministerio de pastoral de los obispos lo digo muy rápido aplicar a la situación local la doctrina y disciplina de la iglesia universal fundamentalmente en nuestro caso el concilio y tal norma de acción pastoral corregir si fuera el caso de errores o vicios existentes tanto lo que rompa la comunión en la ortodoxia o en la ortoprasis cultivar la común responsabilidad la corresponsabilidad en la edificación del pueblo de Dios y de la iglesia séptimo punto ya estoy acabando la introducción que tienen ustedes no está acabada no está acabada se va a completar si les advierto por otra vez que todo lo que está escrito ahí menos un párrafo que habla del sínodo dios de sanó que son seis líneas o cinco líneas todo es doctrina de magisterio y todo ha sido aprobado para Santa Sede digo para que yo me haga un edificio que hay un error grave porque tendría yo que escribirle al papi a Raza que han metido la pata digo que me vale muy bien que hay rica cosas a la comunidad que tengan cuidado porque todo está aprobado por el papa menos el párrafo de San Dínez que habla del sínodo octavo el documento sin duda lo ha dicho alguno sería mucho mejor elaborado por expertos lo ha dicho el hermano Jesús pero claro sería mucho mejor pero no sería documento sinodal sería otra cosa sería un tratado de pastoral precioso pero yo creo que el valor del sínodo aunque se haya quedado corto aunque tenga cosas mal formuladas aunque yo que sé cuantas cosas no importa es nuestro documento nuestro sínodo nuestro documento sinodal no veo que el sínodo ah sobre ese punto a mi querido amigo Juan Vicario te digo amigo porque es más amigo que Vicario digo que ha hecho una estadística los sociólogos corregimos a los juristas para fastidiarlos el espíritu está citado por lo menos 12 veces Juan Jesucristo Jesús Cristo el Señor o Jesucristo el Señor más de 150 veces y Dios más de 150 veces y Eucaristía Evangelio y Palabra de Dios yo no se haya perdido la cuenta me debo salir 300 o 400 veces digo que la estadística los juristas no saben la estadística lo siento Juan por una vez déjate corregir con un sociólogo no lo volveré a repetir y por último el sínodo pide mucho mucho algún neovido o algún comité y decir no pues esto es una utopía no no después del sínodo vendrá el posínodo y habrá que establecer un íter de realización que también se asuste además por suerte o por desgracia hay hay entonces trajo lo mismo y sus colaboradores la carga no va a ser para ustedes la carga va a ser para los que nos toca estar en ese difícil servicio que es dirigir una diócesis pero bueno se ha costado de programar esto hoy tiene solución técnica pero bueno habrá que hacerlo en 5 o 10 años y usted dice que esto no no programa pastoral que esto era para un tiempo ya iremos haciéndolo en la medida que tengamos medios que tengamos fuerzas y que podamos hacerlo un recuerdo muy especial porque la última noticia que tengo es que se está muriendo de un momento o otro por desgracia bueno gracias por suerte ir al cielo igual que está muy muy grave que recen ustedes a la atención a la aceleraria y su oración personal que recen por él se está muriendo parece que la metástasis le ha llegado ya al pulmón y está cerca al corazón recen ustedes que son sobre él Gregorio Prado el que estaba en la edad de San Marcos puede tener a yo que agradecen ustedes mucho por eso y me queda una cosa última gracias de verdad a nuestros muchachos y a nuestras muchachas que han estado actuando ayudándonos con el síndrome me refiero a todo secretario la secretaría los que mandan por aquí dándonos agua y dándonos el micrófono gracias muy de verdad a Luis a Paki a todos porque la verdad que han hecho un servicio no nos han molestado sino nos han ayudado en la barbaridad y sin molestar cosa que no siempre hacen bueno y gracias a todos ustedes y hasta el sábado que viene ¿no? sábado que viene y que vengan dispuestos a seguir charlando que Dios bendiga a todos unas cosas de organización por favor un momentito en primer lugar quisiera decir porque ha habido unas protestas por alguna persona y es que donde dicen las enmiendas equipo de Lanzarote no se pusieron los nombres pero había 15 firmas de Lanzarote que eran las exigidas que son Gochón Emezzo María del Carmen Archalco Miguel Antigua Alfredo Monagas Loli Fernández Juana Delgado Luis Víctor Parrilla Sofía Duarte Juan Betancor Guadalupe Meyavilla Ángel Corujo Judas Romero Francisco Suárez Heriberto Martín y Carmen Ara otra cosa de organización es que por favor si ustedes conocen a alguien que no ha venido hoy y saben que tenía intención de venir mañana por favor que me comuniquen que no hay pleno porque si no vendrá mañana otra es que por favor que por favor tengan cuidado de dejar lo más limpio que puedan que no dejen por ahí cosas en el salón y lo último pues que ayuden todo lo que puedan a recoger a los de organización los que se vayan a quedar a la Eucaristía por favor se quedan aquí si somos poquitos pues lo haremos alrededor de la mesa o en fin ya hemos organizado muchas gracias la Eucaristía comenzará dentro de cinco minutos formation a la Eucaristía y a la校a en la época Bellí kann allá o en el de la fe monte que se entra en la себя con el de la feliación Gracias. Gracias.